De nuevo con ustedes y ahora con dos veteranas, dos veteranas importantes, dos mujeres importantísimas dentro del mundo de nuestra escena española. La primera lleva 54 años en la profesión y ya verán ustedes y la segunda 36 y son dos mujeres muy queridas de todos nosotros y de todos ustedes. Rafaela Aparicio y Florinda Chico, buenas noches y bienvenidas. A Rafaela Aparicio, a Rafaela Aparicio, cada vez que la veo no tengo más remedio que preguntarle cómo va esa salud, cómo está, y está fenómeno, ¿verdad? Yo muy bien, no me duele nada. ¿Y por qué le tenía que doler algo? Porque tengo años para que me duela algo. ¿Cuántos, cuántos tiene? 77. ¿Sin quitarse ninguno? No, poniéndome meses. ¿Ah, sí? Sí. 77 años, ¿y trabajando? Trabajando, al pie del cañón. ¿Qué es lo que está haciendo ahora Rafaela Aparicio? Ahora estoy haciendo una serie para televisión que se llama Secretos de Tocador. Anda. Sí. ¿Y cuál es el papel de Rafaela en esta serie? Hombre, cómo no, la chacha. No, me lo creo, otra vez chacha. La chacha. ¿Cuántas veces has sido? Hoy, una chacha riquísima. ¿Riquísima de dinero o riquísima de encantadora? Riquísima de cariño, de bondad, lleva 50 años en la casa. De esas ya no quedan, ¿eh? De esas ya no quedan. De esas ya no quedan, de esas ya no quedan. ¿Cuántas veces has sido chacha en el teatro o en el cine, Rafaela? Pues mira, llevo 54 años de teatro y yo creo que cuarenta y tantos de chacha. ¿Cuarenta y tantos de chacha? Sí, sí, sí. Y yo me pregunto, ¿usted tiene ayuda en casa? Hombre, yo tengo chacha en casa. ¿Y cómo la trata? Ay, no le digo que me diga señora, no te digo más. Me llama Rafaela. Ah, sí. Ah, claro. ¿Y cuántos años le ha durado la última? La última me parece que fueron 14 o 15 años. Pues ya es una... Sí, sí, sí. Ya lo creo, ya lo creo. Y esta que es una jovencita, se está acoplando y ya lleva conmigo tres años. ¿Qué es eso de acoplarse? Pues que mira, con una jovencita de ahora moderna, con una señora de la edad mía, pues cuesta un poquito acomodarse. Pero nada, se está acoplando bien. ¿Cuáles son las manías de Rafaela Aparicio? Yo no, no, en eso no, no tengo manía. No parezco vieja en eso. Parezco más bien jovencilla. ¿Has visto a Florinda cómo está, Rafaela? Es increíble. 77 años y todavía trabajando y con este ánimo y con estas ganas de luchar y de vivir, ¿eh? ¿Qué me vas a contar a mí de Rafaela? Si puede conmigo. Bueno, yo no sé si puede con Florinda, chico. Usted la veo más... ¿Cómo estoy? Más florida que la última vez. Bueno, eso es que es el amor. Anda, toma. Ahora me sale con amor. Ahora me sale. Claro, porque cuando una persona tiene un aspecto más florido, más alegre, más jovial, ahora se acaba de marchar un amigo nuestro, maravilloso Carlos, ahora que le hemos dicho qué guapo estás, pues algo funciona bien en su vida. Y a mí en la vida me funciona el amor, me funciona el trabajo, mis hijas, mis nietos, mis amigos. Yo tengo amor por todas partes, sí, Nico. ¿Qué maravilla? Pues estoy florida. Está llena de amor. ¿No la ves cómo está? Toda la vida, toda la vida. Todo el amor del mundo hay. Ese teléfono que tienen ustedes sobreimpresionado en pantalla es por si quieren hacer alguna pregunta a cualquiera de las dos señoras que están esta noche aquí con nosotros. ¿Ha visto qué bien lo he dicho? Bueno, qué bien, qué bien, por Dios, qué barbaridad. Florinda, chicos, está haciendo una obra de Julio Matías que se llama Julieta, tiene un desliz, ¿no? Hoy no te puedes figurar. Lo más gracioso y lo más cómico que yo he visto en mi vida. Anda. ¿Cómo? La vi en El Fígaro. La han tenido allí lo menos 10 o 12 meses. 10 meses. Graciosísima, desmondarse de risa. Es una comedia recomendada para esta época. Pero usted no trabaja en esa. La que trabaja es ella. No, 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 es ella, es ella. Es que yo te lo cuento a ti. Ah, bueno, vale, vale. El caso es que mañana me parece que están en Jerez de la Frontera, ¿no? Mañana sí, mañana estamos tarde y noche en el Jerez de la Frontera. Y pasado mañana. Es una gira... ¿Y después a dónde? Pues después vamos a Cáceres, la feria, luego la feria de Córdoba, luego la feria de Granada... ¿Y así hasta el Pilar? Y así pues hasta... Mira, justamente hasta octubre. ¿De feria en feria? Como las mulas. Ahora... ¿Qué cosas dice? La feria de las mulas, sí, en octubre. Nosotros vamos, ya sabes, pues de feria en feria, ya sabes. Creo que hay alguien que quiera hacer una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Usted dirá. Mire, pregunta no le voy a hacer ninguna a ninguna de las dos. Lo único que quiero es felicitarlas por estar siempre con este gran éxito que tienen y siempre darnos una alegría tan grande al verlas en las obras de teatro. Qué bonito, qué maravilla. Muchas gracias por haber llamado. Muy agradecida, muy agradecida. Bueno, pues si usted quiere llamar, ya sabes, es el número de teléfono. ¿Y hasta cuándo va a seguir trabajando Rafael Aparicio? Yo hasta que termine mi vida. Yo quiero morirme en un escenario o en un plató. Yo no quiero estar en la cama metida para morirme. Señor, ¿a qué hora se levanta para venir a televisión? Porque por la mañana hay que venir temprano y estar aquí, ¿eh? Hoy, yo me he levantado a las nueve de la mañana para estar a las diez y media en televisión. A maquillar, a prevenir. Y así todos los días. Y así todos los días. Así llevo ya dos meses ahora y lo que me queda hasta agosto. Caramba. Vamos a ver quién quiere preguntar. Buenas noches. Buenas noches. Usted dirá. Yo quería preguntar, me llamo Elena Merín y me quería preguntar a las dos. Sí. A Florinda y a... que trabajan estupendamente, que sigan con ese buen humor, ¿eh? Que hacen reír mucho a la gente. Pero pregunte, ahora está diciendo, ahora pregunte. Ahora pregunto, ¿qué hacen para estar tan guapas y tan jóvenes? ¡Olé! Pues mira, que nos parieron así. No, claro. Y esto no tiene arreglo, ¿eh? No tiene arreglo. Trabajar, trabajar mucho, trabajar y mucho. Trabajar, trabajar. Trabajar. Trabajar y trabajar. Florinda se ha metido ahora a empresaria, Rafaela. Espérate, espérate. A empresaria. Por eso yo te estoy diciendo que la comedia vale mucho, que es muy buena. Porque me interesa que lo sepan. Es una comedia de esta época, en verano, para las ferias. Bueno, se van a volver locos. Te lo digo de verdad. Julieta tiene un lío. Eso es una preciosa cosa. ¿Eh, Julieta tiene un lío? Desliz. Tiene un desliz. Ah, pero tiene un desliz. Vamos a ver quién pregunta. También no tiene un desliz. Buenas noches. Buenas noches. Usted dirá. Pues yo quería preguntarle a Rafaela qué hace para considerarse tan joven y tan alegre. Soy una admiradora suya. Muchas gracias. ¿De dónde llama usted, señora? Yo de aquí, de Madrid. Ah, muy bien. Muchas gracias. También no podía, Florinda. Hablar con Florinda. Dígame, dígame. Yo soy paisana de usted, señora Józ. Hombre, buena tierra. Conoce a Pedro Parejo, que la conoce usted mucho. ¿De la familia Parejo? Sí, de Don Benito. Ah, sí, hay muchos parejos allí, sí. Sí, yo la busco de usted como usted, me es muy agradable, ¿eh? Muchas gracias, señora. Pues yo siempre estoy. Encantada de saludarla. Siempre es agradable saludar a un paisano. Por eso. Muy bien. Yo siempre que tengo ocasión la veo usted y con mucho gusto. Muchísimas gracias, gracias. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Bueno, que había preguntado a la señora, la amiga de los parejos de Don Benito, que... Es que te hacía yo para estar así. Así, de joven. Pues nada, trabajar y no creerme que tengo 77 años. ¿Por qué me lo voy a creer? Pero tiene algún régimen, alguna fórmula de trabajo. Nada de régimen, yo como de todo. ¿Y ha fumado? ¿Fumar no? ¿Y beber? Beber un poquito de whisky. Hace un ratito me he bebido un poquito. No me digas. ¿Le pega el whisky? Le pego al whisky porque dicen que es bueno para el corazón. Vamos a ver quién pregunta ahora. Buenas noches. Buenas noches. La pregunta es para Rafaela. Muy bien. Quería preguntarle si piensa retirarse pronto o espera que el público la retire. No, no, espero que el público me retire. Yo tengo que morir en el plató o en un escenario. No, no, no. No hable de morir tanto, hombre. Es que tengo edad para morirme, hijo. No, no, no diga eso, no diga eso. Por Dios, qué horror. Hombre, por Dios. Nada, no, no. Vamos a ver quién quiere preguntar ahora. Buenas noches. Buenas noches. Esto es un milagro, ¿eh? ¿Oiga? Sí, sí, le oigo, le oigo. Mire, aquí es un señor de Madrid, un chaval de 50 años. Y en primer lugar quería expresar mi admiración por estas dos grandes damas que lo están dando todo por el teatro y expresando su juventud ante todo lo que las estamos viendo ahora mismo. Yo quería preguntarle a Rafaela si en su vida ha sido condecorada alguna vez por... Gracias a Dios, sí. Tengo la medalla de oro del trabajo que me la impuso el rey el primer año de su reinado. Muchas gracias, señor. Soy medalla de oro al trabajo. Soy trabajadora. Muchas gracias, señor. Nos hemos quedado todos con esa solemnidad que ha dicho la medalla de oro del trabajo. ¿Te acuerdas que me trajiste a tu programa? Cierto, cierto, cierto. ¿Me trajiste a tu programa? Lo recuerdo. Porque tú estás también perenne siempre trabajando. Déjalo así, no déjalo así, no va a ser que esto vaya. Vamos a dejarlo. Vamos a hablar con Florinda, que no me dice estas cosas. Florinda y su desliz. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la trama? ¿Se puede explicar algo? Sí, la trama es muy sencilla y es un desliz que hoy día no tiene importancia. Es un embarazo... Nada, no tiene importancia. No tiene. Bueno, tendrá importancia, eso es lo que dice ella. Hoy día no tiene importancia un embarazo. Al contrario, hay quien está loca por quedarse embarazada. Pero esto es un embarazo de una chica joven, que en este caso es mi hija, que es Julieta, pero que se finge embarazada para que los padres la consientan casarse con un novio. Es una comedia muy divertida, blanca totalmente, sin ninguna importancia, sin ninguna ambición literaria. Es una comedia que garantiza dos horas de risa y nada más. Es lo que estamos tan necesitados. Nada más y nada menos. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Sí. ¿Va? ¿Usted irá? No, no, soy el mismo de antes. Anda, todavía sigue ahí. Ah, bueno, pues... ¿Que no se quiere ir? Pues usted... No, no, no es que no me quiera ir, porque estoy con ustedes. Claro que sí, claro que sí. Pues si había quedado alguna pregunta por hacer, este es el momento. No, nada. Muchas gracias a usted. Muy amable, señor. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, qué divertido, qué simpático es. Es una cosa simpática, ¿eh? ¿No dirás que no? No, yo no digo que no. Yo me parece estupendo. Vamos a ver, creo que tenemos tiempo para una última llamada, así que si hay alguna llamada, la recibimos y continuamos adelante. ¿A qué hora se levanta mañana por la mañana Florinda y a qué hora se levanta... ¿Rafaela mañana a las 10 porque estoy citada a las 11? Pues Florinda se levanta a las 9 porque tengo que preparar el mini equipaje y marcharme a Jerez para hacer dos funciones. No es duro eso de ir, antes decíamos de feria en feria, pero estar un día, dos días, un día, dos días, cambiando continuamente de ciudad. Pues mira, te voy a decir una cosa, Íñigo, si el público responde, como yo adoro mi profesión, a mí no es duro, de verdad. Y a mí me gusta viajar, Rafaela lo sabe, a ella le da miedo, a mí no. A mí no, yo no. A mí me gusta. A mí me gusta viajar poco. No, yo no, me da igual. A mí me gusta que me vean en Valencia, que me vean en Granada, que me vean en Córdoba. El caso es que me vean y quiero seguir trabajando y que la gente responda. Y entonces mañana estoy en Jerez y pasa a un Córdoba y así, siempre, adelante. Vamos a ver la última llamada. Buenas noches. Buenas noches. Usted irá. Vamos a ver, mire, yo les admiro por completo a estas dos grandes damas. Y quería decirle a Florinda que hoy con este sistema que se lleva tanto de dietas y con esa salud rebosante que tiene, lo veo con tanta salud que de luego la dieta hay que dejarla a un lado, ¿eh? Bueno, la dieta es que según quien la necesite. El adelgazar es fácil, no comiendo, no bebiendo, sacrificándose. Lo malo es ser feo, que eso no tiene arreglo. Y entonces yo como no tengo complejos y tengo 57 años, 20 menos que mi tía, yo he sido muy delgada, muy joven y muy guapa. Ahora soy menos guapa, menos joven y menos delgada. Pero es un problema que no me afecta para nada. Si me afectara mi salud, yo haría lo que todo el mundo hace, no comer y entristecerse y ponerse de mala uva y esas cosas. Yo soy muy feliz como estoy y estoy así y aquí soy y soy Florinda, chico, y nada más. Sí, sí, sí. No lo hago como crítica, todo lo contrario, sino que le admiro por esa gran alegría. Que le gustan las gorditas, le gustan las gorditas. Sí, sí, sí. A mi novio también. Muchas gracias. Una pregunta a Rafaela. Sí. A ver. Rafaela, yo no sé si recordará porque ha sido curioso. Rápido, señor. En la carretera de La Coruña, en la pasarela, recuerdo que coincidí un día con usted, interpreta hasta en la vida real. Porque recuerdo que se confundió, y perdón la expresión, al servicio de caballeros, y automáticamente salió corriendo y dice, ¡Oh, tú! ¡Qué susto me han dado! Y automáticamente pidió una navaja y dice, ¿pero qué va a hacer, doña Rafaela? Dice, no, no, nada, esto no es para nada, es simplemente para regalársela a mi nieto. ¿Recuerda usted? Sí, 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 lo recuerdo. Muchas gracias, señor. Muy amable. Que me metí en el servicio de caballeros. No me diga eso. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó? Y luego compré una navajita pequeña que tenía que regalar y a lo mejor sé que yo que iba a cometerlo. ¡Qué alegría! Rafaela, Paricio y Florinda, chicos. La una se nos va a Jerez mañana mismo. Y Rafaela, pues mañana aquí a Prado. ¿Mañana mismo? No, yo estoy rodando en Estudio Roma. ¿En Roma? En Roma. Yo estoy allí con un, dos, tres. Sí, me han llevado allí. Muy bien. Rafaela y Florinda, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche y por haber puesto una sonrisa en cada uno de los rostros de todos los que estamos aquí. Eso es lo que queremos, que se rían. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora, un momentito, un segundo, ¿qué decías? Vamos a salir corriendo. ¿Tienes el micrófono? ¿Qué oyes los bajitos? ¿Y tú estás oyendo lo que estoy diciendo? ¿Me lo repites o no? Que voy a salir corriendo. Un momento, un momento, un momento, que va a cantar ahora Gary Lowe, que es uno de los grandes, grandes artistas de la música en este momento. Hombre que pone éxitos en las discotecas. La gente joven, vamos, la gente joven se vuelve loco con este muchacho que está ahí, que acaba de llegar, no entiende nada de lo que está pasando aquí. No. No entiende nada, solo habla inglés. Gary Lowe se llama, está en España solamente, ha venido a cantar para todos ustedes. A ver si les gusta a ustedes y a vosotras. Adiós.